Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Estambul está encantado de conseguir el retorno de la Fórmula 1 a Turquía y bueno, como sabemos los promotores de este circuito han admitido que ha sido su objetivo desde el año 2013 y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, una vez confirmado el regreso de la máxima competición del automovilismo mundial al circuito normal de Estambul Park, los promotores del Gran Premio de Turquía confesaron que ha sido uno de sus objetivos perseguidos por el presidente de la compañía que opera en este trazado normal turco desde 2013 bueno, el presidente de Intercity, Bural Aak, se mostró más que feliz después de conseguir que Turquía vuelva a estar presente en el calendario del Gran Circo y bueno, esto fue lo que él dijo estamos encantados y orgullosos de anunciar que traemos de vuelta la Fórmula 1 es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y lo vamos a tener de regreso en Turquía bueno, el mencionado dirigente turco también reconoció que este ha sido uno de los fines de la pista Estambul Park desde hace más de 5 años y bueno, esto fue lo que dijo desde 2013 cuando asumimos la dirección del Intercity Estambul Park una de las pistas más extraordinarias del mundo nos hemos esforzado por traer de regreso la Fórmula 1 a nuestro país bueno, ahora llega un gran momento para los organizadores de este evento y bueno, estamos muy contentos de que nuestros esfuerzos hayan tenido éxito durante ese tiempo hemos estado cuidando meticulosamente el Intercity Estambul Park y estamos muy entusiasmados ahora con la idea de preparar el circuito para albergar de nuevo a la Fórmula 1 bueno, bueno, y va a ser un regreso tanto estable como seguro para cada parte bueno, y por otro lado, Vural Act también reconoció que han hecho un gran trabajo para conseguir el regreso a la Fórmula 1 en unos momentos tan difíciles como los de hoy en día que bueno, que dice así al firmar el contrato nosotros como Intercity nos comprometemos a asumir todas las obligaciones nosotros mismos dado los grandes desafíos que se enfrenta actualmente el mundo y Turquía era crucial que mientras nos esforzábamos por traer a la Fórmula 1 de regreso a Turquía no colocaremos ninguna carga sobre nuestro Estado bueno, y a pesar de todo y para finalizar el mencionado promotor del circuito normal Estambul Park quiso agradecer todo el apoyo del gobierno local en estas costosas negociaciones que dicen así bueno, a lo largo del proyecto sin embargo sentimos el apoyo constante de nuestro Estado y por esto nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todos los que nos hayan ayudado a conseguir que esto sea posible y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao